Vamos, vamos Van 3 juegos contra el teto Eso, eso, vamos, vamos Por ahí, por ahí Eso es, eso es, del buco Eso es, eso es, vamos Eso, eso, vamos Eso es, vamos, eso es Eso es, eso es, vamos Vamos, vamos Muy bien, muy bien, vamos, vamos Eso es, vamos Vamos, vamos, vamos Eso es, vamos Eso es, eso es Eso es, eso es Buena, buena, eso es, eso es, vamos El micrófono sirve Buen levante, buen levante, vamos Eso es, eso es, vamos Eso es, eso es, vamos Eso es, eso, vamos Eso es, eso es, vamos Eso es, eso es, vamos ¡Gracias!